En nuestro cantón Girón el Cuerpo de Bomberos también tiene su propia historia. Se remonta al 6 de agosto de 1973 con el Acuerdo Ministerial número 1534 emitido por el entonces Ministerio de Bienestar Social. Ya son 43 años de historia, son 43 años de esforzado trabajo, pero fecundo al mismo tiempo. El afán y la decisión se mantienen en beneficio de la ciudadanía gironense y ecuatoriana que requiere de nuestra ayuda. Desde ahí hay una trayectoria, si bien honrosa para los bomberos, pero también una trayectoria muy triste porque el Cuerpo de Bomberos nunca tuvo fondos suficientes como para equiparse, como para ayudarse en algo. La institución siguió, pero también debo contarles a ustedes que entró la política. Les hablo como fundador, como que hemos sufrido, como que hemos aportado largamente, a veces sin tener los conocimientos necesarios, pero hemos hecho algo por Girón. El progreso de la institución y por qué estamos de esta manera es porque ustedes se capacitan, porque ustedes se preparan, vienen acá a la institución y aportan cuando el pueblo quiere. Yo hubiese querido que estén las autoridades, porque esto no es un acto así tan sencillo como para ellos, por eso que no se encuentran acá. No sé, ya no es la primera vez, sino es toda una vida. Hay señores concejales que debían estar acá, fueron invitados. Y la mayor parte de autoridades que están dentro del cantón, pero, como repito, poco importismo. Este cuerpo bombero sigue adelante y seguirá adelante, por la intervención y por la capacidad de cada uno de ustedes, que no se quedan ahí nomás, sino que quieren seguir adelante. Y muy bien por ello. Más tarde nosotros ya estamos en el último peldaño. Y de ahí ya nos toca retirar. Escuchaba a uno de los oficiales que decía, en el 2003 se firma un decreto para darnos a nosotros este impuesto en la planilla de energía eléctrica. Y en el 2003 acá, en tres años hemos crecido todo lo que hemos crecido. En unidades, que es importantísimo, en equipo, en personal, que para mi forma de ver es lo más importante que tiene la institución. ¿Por qué? Porque es el motor, es el motor que mueve esta situación. Actualmente, nuevamente estamos enfrentando ese problema económico. Nuevamente hay el riesgo de que nos quiten el impuesto. Esperamos que no se dé, esperamos que se solucione y nos permitan seguir sirviendo, porque ese es nuestro único fin. Esperamos seguir mejorando, señores oficiales. Creo que ustedes, como cabeza, depende de que esta situación al cuerpo de bomberos seguirle manteniendo, hacer lo posible por mantener ese impuesto que tanto a nosotros nos alimenta. En realidad no es una asignación del Estado, todo el mundo sabe que el Estado a los bomberos no nos da absolutamente, a raíz del convenio con el municipio, con la firma de la adquisición, es que nos dan el 0.1% de lo que le asigna el Estado, que en realidad son 25 mil dólares al año. Eso tiene que saber, compañeros bomberos, tiene que saber la realidad del cuerpo de bomberos actual. Si bien es cierto, hemos mejorado, hemos ido dando un paso, un paso, un paso hacia el frente, pero no vale que esos pasos hacia el frente se vayan frenando. Es lamentable decir, si el señor alcalde puede saber, los señores del gran municipal, no se está haciendo nada por los bomberos, definitivamente no se está apoyando. Con Cristi son la mejor institución de aquí, en el sentido de ayuda, en el sentido de humanidad, porque son humanos los que están puestos en el uniforme, pero sigan adelante. Don Rubén Pitado ha dicho que a veces no hay ayuda de parte del municipio. Sigamos golpeando otras puertas que se abrirán, y para la ayuda de todos ustedes, porque es el beneficio de todo nuestro Cantón Girón.